Hola y bienvenidos a FusionLearningFX.com, mi nombre es Fabricio y hoy les traigo un video muy especial. Muchas personas me han preguntado sobre cuál es la computadora o Workstation que yo utilizo actualmente para mi trabajo. En este video voy a mostrarles el Workstation actual que yo utilizo para mis trabajos y para grabar los cursos. Entonces, empezamos. En primer lugar, es importante decirles que la computadora o el Workstation que van a ver tiene ya casi dos años de antigüedad. Es una computadora que en su momento fue tope de gama y hoy en día sigue siendo una bestia dado a que los componentes son muy buenos. Entonces, vamos a empezar sabiendo que esta computadora tiene ya dos años de antigüedad. El procesador que mueve esta Workstation es un InterCore i7-8700K a 4.9GHz. Este es un procesador que en su momento era uno de los mejores. Muchas personas se estarán preguntando por qué yo escogí este y no uno de la gama profesional o extrema de Inter. Muy fácil. En su momento y hoy en día la gama extrema o profesional de Inter es muy pero que muy caro o costoso. Entonces, en ese momento cuando yo compré el 8700K, este procesador era uno de los mejores y el precio era relativamente bueno a diferencia de montarse o de obtener un procesador de la gama extrema de Inter. Al igual que el procesador, la tarjeta de video tiene dos o incluso más años. Estoy hablándoles de la serie 10 de NVIDIA. Esta vez, este Workstation tiene una GTX 1070GB G1 de 8 GB. Esta tarjeta de video ha sido overclockada para llegar a frecuencias mucho más altas. Actualmente rinde casi como una RTX 260, pero sumando 2 GB más que tiene la tarjeta de memoria. La memoria RAM es una de las partes más importantes en cualquier computadora y sobre todo en una Workstation es muy pero que muy necesario e importante nuevamente tener mucha pero que mucha RAM. Este Workstation tiene 32 GB de RAM y lo que yo recomiendo como mínimo es esto, 32 GB de RAM a 64 GB de RAM para editar o componer en alta definición. La placa base de esta Workstation es una Aorus Z370. Esta motherboard o esta placa base nos va a permitir overclockar el procesador y expandirnos a 64 GB de RAM. El almacenamiento es muy importante cuando nosotros hablamos de Workstation porque vamos a necesitar mucha velocidad y mucha lectura de datos. Yo estoy manejando actualmente lo que es un SSD de casi 1 TB para los programas principales y el sistema operativo y un HDD de 2 TB para almacenar otro tipo de contenido. Mi futuro plan es tener un NAS que pueda recibir mucha más información ya que cuando nosotros trabajamos en edición, composición y 3D solemos tener archivos muy pero que muy pesados y en realidad lo que nosotros hacemos necesita mucho mucho espacio. Algunos periféricos de los que yo uso son los monitores de BenQ. BenQ es una marca muy pero que muy buena tanto para el ámbito gaming y para el ámbito profesional. Yo tengo dos monitores los cuales no son exactamente monitores calibrados y profesionales pero si nos muestran muy buena calidad de color. Tengo uno de 144 Hz y uno de 60 Hz que tiene mucha mejor calidad de color. Estos yo los utilizo para poder ver todo el trabajo que estoy haciendo y se los recomiendo al 100%. También contamos o cuento con una tableta gráfica Intus Wacom que es una de las mejores del mercado. Yo sinceramente les recomiendo demasiado estas tabletas gráficas ya que pese a los años que tiene conmigo que ya son casi 5 años, sigue funcionando como el primer día y son una de las mejores por no decir la mejor que hay en el mercado. Intus Pro o una tableta gráfica es importante en ciertos casos. Si tú te dedicas a la composición y sobre todo con Nuke, créeme que con una tableta gráfica vas a ir de maravillas. Como ven, esta es mi Workstation y pese a los dos años de antigüedad sigue siendo una bestia para la edición y composición de video. Mi recomendación personal es que ustedes adopten o vayan por buenos procesadores antes que por tarjetas de video. He visto que muchas personas cometen el gravísimo error de montarse una computadora para edición priorizando la tarjeta de video. Ustedes lo que tienen que hacer es priorizar una muy pero que muy buena CPU o un buen procesador, ya que eso va a determinar cuántos años va a tener de vida su computadora. Conozco estudios que trabajan con procesadores o hardware de hace 10 años, como por ejemplo son los procesadores i7-980X o 990X que era de la serie extrema o de la primera gama serie extrema de Inter que tuvo con los Core i7. Estos procesadores en su momento ya tenían 6 núcleos y 12 hilos, les estoy hablando de procesadores de hace 10 años. Entonces, ustedes vayan por procesadores buenos que les permitan mover los programas y que les permitan actualizarse. Bien, eso sería todo por este video, muchas gracias por estar acá. Si tienen alguna duda, no duden en escribir en la caja de comentarios y si quieren ver más contenido, por favor suscríbanse al canal. Para los instructores, recordarles que pueden activar la campana de notificaciones, ya que desde la próxima semana vamos a regresar con todos los cursos. Eso sería todo, si quieren más información sobre mí y sobre Fusion Learning, tienen las redes sociales en la descripción de este video. Muchas gracias a todos, nos vemos en un próximo video.